Una fría tarde penquista Juan se dirigió a ella que toda su vida violaba su corazón Tenía una bella melena de mormona perfecta Y una sonrisa de ángel que a todos erexta Que a todos erexta Te paso mi chaqueta, te quiero tanto Intercambio de besos, palabras y tactos Ilusión traicionera, nuestro amigo causó Todo era una farsa a un humilde servidor Era el amor de Juan, era el amor ofisitas Era el amor de Juan, era el amor ofisitas Cabrón, tengo cinco lucas Todavía me quiere, iré pa' con C A darle de placeres Juan no seas weón, gástala con tus rugos Unas buenas visitas, en vez de un suicidio seguro Era el amor de Juan, era el amor ofisitas Era el amor ofisitas Era el amor de Juan, era el amor ofisitas Era el amor de Juan, era el amor ofisitas Copisitas 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 Juan 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!